oración de sanación en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gracias señor por el gran amor con que nos amas porque siempre nos perdonas danos la capacidad de perdonar de corazón todas las ofensas todo lo malo que nos han causado los hermanos y danos también la gracia de perdonarnos a nosotros mismos llénanos de tu ternura y de tu paz que con tu gracia podamos desterrar de nuestra vida de nuestra mente todo sentimiento malo todo deseo de venganza danos la capacidad de perdonar como tú nos perdonas aumenta nuestro amor san pio de pietra el china ruega por nosotros en silencio nos presentamos ante el buen dios con lo que somos y tenemos para aquel que es rico en misericordia nos mire con bondad y nos conceda la salud de la mente del alma y del cuerpo tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho míranos porque una mirada tuya puede sanarnos jesús jesús detente y míranos si tú quieres puedes curarnos el fuego del espíritu santo puede dar nueva vida puede dar la vida a los huesos secos puede llenarlos con su aliento vital puede curar a los enfermos resucitar a los muertos el poder de dios no tiene límite espíritu santo ven aquí estoy mira todo mi pasado y pasa por mi vida por toda mi vida desde el momento de mi concepción mi gestación en el vientre materno mi infancia mi adolescencia juventud madurez y mi vejez paz a espíritu santo iluminando sanando liberando transformando renovando pasa por todo mi ser toca todos mis recuerdos ayúdame a aceptar lo que ya no puedo cambiar valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia espíritu de amor pasa pasa y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos por el abandono que he sufrido desde niño por las angustias de verme despreciado maltratado lastimado abusado utilizado calumniado y olvidado cura mis recuerdos pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi mente en mi alma y en mi cuerpo júrame de toda mala experiencia vivida y deja solamente tu paz y tu ternura como si fuera una herida que se cierra y desaparece sáname de todo mal recuerdo y de toda enfermedad pasa espíritu santo toca mi cuerpo mis pies mis piernas mis órganos internos mi corazón cura de enfermedades crónicas diabetes cáncer curame de mis angustias y depresiones hazte presente con tu poder y sáname ten misericordia de mí pasa espíritu santo alivia cicatrice y restaura padre estoy en tus manos haz de mí lo que quieras por todo lo que hagas de mí te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más dios mío san pio de pitrelcina ruega por nosotros ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el espíritu de dios complete la obra de curación en nosotros dejamos que dios llene toda nuestra vida con su amor para que esta oración llegue a más hermanos dele me gusta deje una intención deje en los comentarios la enfermedad que está sufriendo para que todos pidamos unos por otros suscríbase y comparta gracias